Hola, ¿qué tal amigas y amigos que están sintonizando Larguende? Pues nosotros ya llegamos a la quinta cumbre internacional de periodismo en Bogotá, en Yopal, Casanare. Y bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el departamento de Tocantzipá, aquí cerca de Bogotá. Y nos encontramos este parque que se llama Jaime Duque, que fue fundado en 1983 y que nos le recomendaron muchísimo. Pues nosotros vamos llegando, les damos la bienvenida y acompáñenos para conocer un poquito más. Que bueno, la verdad está maravilloso este lugar para todos ustedes que siempre han querido visitar la India y una de las maravillas que es el Taj Mahal. Pues bueno, pues aquí nos encontramos con esta réplica del hermoso Taj Mahal. Aquí a mis espaldas está y también está aquí el mundo, que es otro de los atractivos, que sin duda vamos a tener que visitar, de plasmarlo con fotografías. Es un parque muy grande que también tiene ecoparque, que tiene zoológico, que tiene un espacio donde puedes visitar y conocer la sabana. Y bueno, pues ya no les digo mal, nosotros vamos llegando apenas lo vamos a conocer. Acompáñenos. 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 Gracias.